y creatina bueno chicos, hoy voy a hacer un entrenamiento de espalda he venido yo solito, tengo un vídeo que está muy guay que he quedado con un amigo para grabar la semana que viene y os va a molar muchísimo porque es un rollo de motivación de una persona que ha tenido un problema muy grande y al final ha hecho por superarlo y os va a gustar bastante pero bueno, hoy lo que vamos a hacer va a ser un entrenamiento de espalda enfocado a lo que estoy hablando en mi primer vídeo de YouTube hacer la espalda más amplia trabajar mucho más la amplitud obviamente no vamos a dejar de trabajar puntos como hacer remos los que trabajamos más la densidad de la espalda pero bueno, hoy vamos a trabajar un poquito más lo que es la amplitud así que bueno, vamos a empezar esto, bueno, a mí no me gusta usar straps cuando estoy entrenando así que utilizo esto de Daimo, el magnesio es uno de mis patrocinadores así que vamos a darle caña vamos a empezar haciendo como primer ejercicio un pullover para calentar bien el dorsal antes de hacer ejercicios muy pesados y no solamente vamos a trabajar muy pesado hoy hoy lo que vamos a hacer va a ser un poco de todo vamos a trabajar más ligero, por así decirlo pero utilizando más la técnica que al final cuando utilizas mucha técnica y trabajas más ligero al final el ejercicio es como si fuese pesado luego trabajaremos ejercicios en plan más a lo bruto como el remonte, por ejemplo más pesados, pero mucho más pesados y trabajaremos un poco así entonces vamos a empezar ya tenemos la primera serie habéis visto que es un ejercicio que no lo hago muy pesado lo hago bastante más ligero pero sí que utilizo la técnica y aprieto al máximo el dorsal para intentar llenarlo lo máximo de sangre antes de empezar a entrenar ejercicios más pesados a veces un micro de esos de... wow pica como su... dos más nueve vamos, vamos, vamos ven pelín de ayudita pero nada, te ha ayudado ¿verdad? ¿sabes qué pasa? cuando tienes a alguien que te pone las manos arriba que da un poco de seguridad aunque realmente no te hagan una mierda ¿sabes? como sabes que no tienes que controlar eso te centras en tirar y al final tiras hoy tengo que tener fuerza porque con la combinación que me pegué ayer con el cumpleaños de María pues por pelotas hoy tengo que tener pensado o sea, no hay otra una, dos, tres hasta arriba una, tú solo dos, ya hasta arriba yo te voy a ayudar tres, eso vamos hasta arriba hasta arriba no quedas sigue sigue va, va dos ahora va sube otra hasta arriba sube 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 pesa como su puta madre bastante bien bastante limpia con ese peso normal hacer esto en casa chicos yo soy al revés no hagáis esto en casa no, no hacer esto en casa vamos a pasar a hacer un ejercicio un poquito más ligero después de hacer la barbaridad esa que acabamos de hacer vamos a hacer aquí un remo en polea vamos a intentar intentar la máxima técnica apretar a tope detrás que notes la amplitud de la espalda siempre se tarda eso ahí entonces haremos esto un poco más tranquilito y pasaremos ahora a hacer otro muy pesado hay ejercicios que parecen una puta mierda pero si los haces bien incines en el músculo y en la parte del músculo que tú quieres duelen y cuestan una vida este año tenemos que mejorar la espalda a muerte o sea a muerte no hay otra o sea intentar el dorsal quizá lo más amplio posible como objetivo tenía las piernas y al final conseguí mejorar las piernas ahora el objetivo pasa al dorsal tengo que intentar mejorar el dorsal lo máximo posible vamos y si os lo estáis preguntando aquí lo que llevo es ciclodextrina mezclado con MAPS glutamina un gramo de sal y creatina me lo mezclo todo en un litro y medio y es lo que voy tomando durante el entrenamiento para intentar medio recuperar como intraentreno la verdad y medio y medio y medio una aproximación una 8 con 80 por lado vamos a hacer una más y haré una descendente una descendente no o sea bajaré haré un back off y haré otra serie vale hemos bajado el peso vamos a hacer ahora back off y seguimos entrado y 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 ¡Suscríbete al canal! Esto es lo mismo, este ejercicio, si yo lo trabajo muy pesado, noto los brazos, muchísimo de bíceps, muchísimo. Entonces, ¿qué hago? Bajo la carga mucho, intento no estirar del todo para no perder la admisión del dorsal, ni apretar absolutamente del todo. Sí que lo intento llevar el codo lo máximo posible hacia detrás, pero al final es tensión. Ahí. Sin acabar de estirar, ni acabar de meter aquí para parar, pero así. Así noto la parte de aquí, debajo, la que me da amplitud. Al final de este entreno tocaremos un poco de hombro posterior. Y un ejercicio de bíceps. Los brazos no suelo trabajarlos. No suelo, o mejor dicho, no los trabajo realmente. Hago un ejercicio de bíceps y de tríceps a la semana, pero ya no por desarrollarlo ni por bombearlo, simplemente por mí. Por saber que hago algo y no lo dejo de lado. Aunque es un músculo que ya lo tengo bastante trabajado y no debería entrenarlo para poder mejorar otras partes, intento hacer esto. Hago un bombeo de 5 series con muy poquito peso para bíceps y tríceps. Y con eso yo me quedo más o menos tranquilo mentalmente, contento y sigo avanzando. Mejor que dejar de hacerlo completamente. Hemos hecho remonté, remont polea, low row, hemos hecho este y pullover. Vamos a pasar ahora al ejercicio de hombro que voy a hacer posterior. Siempre que trabajo en la espalda intento meter un ejercicio de hombro posterior. El hombro también es un músculo que no trabajo ya por separado. Yo no tengo un día de trabajar hombro. En su día ya desarrollé bastante los hombros y ahora lo que intento es que, cuando hago pecho, intento entrenar un ejercicio de press y otra aperturas. Y cuando hago espalda, intento entrenar un ejercicio de hombro posterior. Con eso yo he todo cubierto el entrenamiento de hombro. Y aquí tengo a mi médico de confianza. A ver, cuando necesites un paracetamol o cualquier cosa, aquí está. El doctor Andrew. Que te lo mantiene vivo. ¿Todo bien? Nada, tío. ¿Estás grabando? Sí, un vídeo para YouTube. ¿Qué estás haciendo? Espalda. Espalda. Voy a hacer ahora un ejercicio de hombro, uno de bíceps y ya está. Genial, tío. Pues acabo. Nada, yo voy a hacer hombro y un poquito de bíceps. Bien, tío. Me he pegado fuego ya hoy. Me he pegado fuego. Vale, tío. Vale. Este ejercicio me gusta porque es una manera diferente de trabajar el hombro posterior para no hacerlo a la vez. Puedes trabajarlo de uno en uno. Incluso puedes meter un poquito más de carga porque al poder apoyarte y trabajar solamente con un brazo tienes un poco más de tirón. Este me gusta hacerlo de vez en cuando. Normalmente lo hago siempre los dos a la vez. Pero hoy por cambiar hemos probado este. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a pasar a hacer el bombeo de bíceps. Máquina de emprendicador con placas, facilito, un bombeo rápido y listo. Y ya casi tenemos el entreno de hoy. Esto es el cultivista. Aparte de ser divertido, que mola, te ves bien físicamente, es difícil. Es muy difícil y no es difícil ser culturista y ya está. Es difícil sobrellevarlo en el tiempo y mantenerte en una línea estable. Cualquiera, en verdad, puede ponerse fuerte, llegar a un punto y una vez que llega a ese punto hace, vale, hasta aquí. Ya está. Lo difícil es llegar a ese punto y mantenerte lineal. La dieta, el entrenamiento, las lesiones, todos los dolores que tenemos al final. Le preguntas a cualquier culturista, me duele la rodilla, me duele el codo, mañana tengo que ir al fisio, a que me hagan un masaje en la espalda. Luego la comida. Cuando comes poco, pasas mucha hambre. Y se pasa fatal, porque pasar hambre se pasa mal. Pero créeme que se pasa muchísimo peor cuando realmente quieres crecer y tienes que comer una comida que realmente para nadar y ese volumen que tú quieres y esos kilos, tienes que comer muchísimo, muchísimo. No hay ninguna dieta sostenible que digas, como relativamente bien y poco y crezco. Eso no existe. Eso es imposible. Al final, el sacrificio, el entrenamiento, el venir aquí cuando estás cansado, cuando nadie quiere entrenar. Cuando te encuentras mal y fuerzas, y aunque no saques un entreno de puta madre, saques un entreno de mierda, pero ya has venido aquí, ya has cumplido, has hecho tu cardio, tus abdomen y ya has entrenado. Te vas a casa con una satisfacción de decir, mira, he estado hecho una mierda, he entrenado como una mierda, pero por lo menos he venido. Al final, si juntas la disciplina con la motivación, es una bomba. Aunque mantenerse motivado es también complicado, siempre tienes que sacar un poco de ti, de lo que tienes dentro y decir, vamos, hostia, voy a comerme el día. Vamos a hacer las comidas, vamos a prepararlo todo, vamos a ir a trabajar, vamos a acabar el curro, vamos a entrenar, y voy a sacar el día adelante y me lo voy a comer entero. Y así, día tras día, día tras día, día tras día, vas sumando y así es como se gana, así es como consigues tus objetivos. Da igual que des pasos pequeñitos, lo importante es avanzar. El problema, la gente se queja cuando no avanza lo rápido que ella quiere. Y no se trata de eso. Preocúpate realmente cuando estés quieto. Lo gracioso de todo es que esto me encanta. Hay momentos en los que dices, me apetecería hacer cualquier otra cosa, ir al cine, quedar con los amigos, pero es que llegas aquí y el día más de mierda es un día guay. Y el día menos de mierda y que más motivado estás es una pasada. Así que así, al cabo, tengo que decir que el gimnasio me ha dado uno de los mejores años de mi vida. O sea, me ha enseñado un montón de cosas, me ha enseñado disciplina. He aprendido muchísimo de la gente que he conocido. Sinceramente, creo que no me arrepiento de nada de haber entrado dentro de este mundo y he harto del tiempo que estoy aquí. Ahora, simplemente para acabar, vamos a hacer un poquito de posición de espalda, después de haber entrenado, que se ve bastante bien. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo de YouTube. Si os gusta, darle like, suscribiros y bueno, si me queréis comentar y decirme cualquier otra idea que tenéis para grabar o con quién grabar o demás, me lo escribís. Yo he hecho un vistazo y doy caña. Saludos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!